Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Lo que pasa para compartir con todos ustedes lo que ocurre en la ciudad de Varadero a través de la palabra de los propios protagonistas. Como saben, nos pueden seguir a través de la pantalla del canal local y también de las redes sociales de TH Producciones. Antes de empezar a hablar sobre el contenido de este programa, vamos a contarles sobre el cuadro que hoy está formando parte de esta nueva edición. Como ustedes saben, distintos artistas de nuestra ciudad, ya sean profesionales o amateurs, pueden exhibir sus obras aquí en el programa. Y en este caso vamos a compartir un cuadro de Carolina Uffelman. Se llama Noche de Verano. Tenemos una breve reseña. Esta es una obra realizada por la artista plástica Carolina Uffelman en el año 2017. El cuadro está pintado con acrílico sobre cartón al estilo post-impresionismo, el cual se caracteriza por una visión subjetiva del mundo. Esta obra alude a un parque de diversiones en nuestra ciudad en una noche de verano. Carolina Uffelman, artista plástica local, de quien ya hemos expuesto en este espacio algunas de sus obras, hoy nos comparte Noche de Verano y nos van a estar acompañando durante todo este programa con este cuadro. Ya como les decía, los artistas que quieran sumarse pueden contactarse con la producción en las redes sociales de TH Producciones. Vamos a estar hablando, por supuesto, de la situación sanitaria de Varadero, porque las cifras realmente siguen aumentando, preocupan mucho los casos que ocurrieron en el transcurso de estos últimos días, sobre todo porque hubo muchos fallecimientos que se registraron en estos últimos 10 días. Hubo 9 varaderenses que perdieron su vida en lo que va del mes, ya son más de 660 contagios, cifras muy altas, que obligaron a empezar a implementar distintas restricciones. Vamos a compartir cuáles son las últimas medidas, un resumen de las últimas medidas anunciadas por el Intendente Municipal Esteban Sancio, que vienen a modificar un poco las anunciadas una semana atrás. Medidas en Varadero que rigen hasta el 10 de mayo, se intensifican los controles a gimnasios y actividades deportivas que están protocolarizadas, que están también sujetos a multas, actividades deportivas que hoy por hoy pueden continuar, pero siempre respetando los protocolos. Otra de las medidas, se fortalecen los controles a supermercados, esto tiene que ver con el respeto del 50% de la capacidad, últimamente no se estaba cumpliendo en algunos locales, y es por eso que también se va a intensificar en este sentido el tema de los controles, con respecto a la capacidad en los supermercados. Otra de las medidas, está relacionada con las reuniones sociales, en viviendas particulares, antes se hablaba de un máximo de hasta 10 personas, bueno, ahora directamente no se puede hacer ningún tipo de reunión en casa particular. Con respecto a los eventos, a la prohibición de eventos sociales en espacios cerrados, se sumó la prohibición de los eventos sociales al aire libre, por ejemplo, cumpleaños que tal vez tenían esta alternativa de poder hacerlo al aire libre, tampoco se pueden llevar a cabo. Las medidas de restricción con respecto a la circulación, empieza a regir a partir de las 21 horas, de 21 a 6 horas no se puede circular en la ciudad de Varadero, y también la actividad comercial, que finaliza las 21 horas, pero que pueden seguir tanto kioscos como comercios gastronómicos, realizando los envíos a domicilios hasta la hora 24. Estas son las últimas medidas anunciadas por el Intendente Municipal Esteban Sancio, en función de lo que vaya ocurriendo en estos próximos días, se verá si se agregan, si se extiende el plazo, y que va a pasar con nuestra ciudad, que por el momento, a pesar de que aumentan los casos de contagio, Varadero sigue en fase 4. Compartimos ahora a los auspiciantes, y ya nos metemos de lleno con el contenido de este nuevo programa. Muy bien, continuamos con el programa, ya se encuentra con nosotros el concejal Giuliano Peloroso, a quien desde ya le agradecemos que esté presente aquí con nosotros. Bueno, en principio, estás ocupando la banca dentro del bloque de Juntos por el Cambio, a raíz de la licencia de Martín Cárdenas, quien, bueno, como sabemos, contrajo COVID, y obviamente, bueno, está de licencia en su cargo, y estás ocupando su lugar. Sí, así es, bueno, gracias por la invitación, Walter. Sí, Martín, como es público conocimiento, digo COVID positivo, gracias a Dios ya está recuperándose, y bueno, me tocó suplantarlo por estos días, hasta que vuelva a su lugar, a su banca, que fue elegido. Sí, de hecho, bueno, la primera noticia fue que él, después que se confirmó que contrajo la enfermedad, tuvo que ser internado, bueno, y en el transcurso de estas últimas horas, él mismo ha confirmado que ya, bueno, no está más hospitalizado, estaba internado en el hospital. Sí, 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 en las últimas horas, por suerte, ha salido del hospital, ya está en su casa, así que, bueno, le deseamos la pronta recuperación, yo estuve hablando con él, me dijo, bueno, todavía tiene, sí, algunas secuelas que deja el virus, no queda respiración, ni al malestar general del cuerpo, pero, por suerte, bueno, pudo salir bien, así que, esperemos que vuelva rápido, y que se termine mi suplencia, porque eso significaría que él está en buen estado de salud. Sí, sí, bueno, quedan unos días más hasta que él se recupere, y se normalice esa situación dentro del Consejo Liberante, pero, bueno, más allá de eso, van surgiendo distintos proyectos, iniciativas, digamos, si bien la cuestión central, hoy por hoy, está en el tema de la salud, lo que pasa con el COVID, pero hay otros proyectos que van dando vuelta, y en el caso de ustedes, plantear dentro del Consejo Liberante, la posibilidad o un proyecto relacionado al cultivo de cannabis para uso medicinal, la marihuana para uso medicinal, algo que ya se viene hablando en los últimos años en la Argentina, está regulado por ley, bueno, ¿cómo surge esta presentación que pretenden hacer ustedes? Bueno, como bien dijiste, está regulado por ley desde el 2017, la ley 27.350, que faculta que se pueda empezar a investigar y hacer trabajos para el cannabis medicinal. Nosotros vemos que la provincia de Jujuy, por ejemplo, está haciendo un trabajo muy interesante en ese tema, creó una empresa estatal provincial, que ya cultiva 600 hectáreas, el año pasado cultivó de cannabis, y... Lo hace el propio Estado. Lo hace el propio Estado, con las regulaciones que tiene que tener, obviamente, y para el 2023, planea llegar a cultivar 2.000 hectáreas, y ya han realizado el primer producto medicinal, derivado del cannabis, ya lo han podido realizar, y la verdad que vienen haciendo un trabajo muy interesante, con lo que también le trae al gobierno provincial una entrada de dinero muy importante, mediante impuestos, y mediante todo el trabajo de la producción en general. En Provincia de Buenos Aires también se viene haciendo un trabajo interesante, en muchos distritos. Nosotros, particularmente, presentamos un proyecto, también lo han presentado a proyectos como la ciudad de San Nicolás, vecina, o el propio San Pedro, que está haciendo un trabajo interesante con el INTA, para que el municipio pueda empezar a investigar también, y promover lo que es la plantación de la marihuana, pero para el cannabis, para la parte medicinal. Desde el año pasado, la Organización Mundial de la Salud ha retirado a la marihuana lo que es drogas peligrosas, particularmente por esto de que ya se sabe las grandes ventajas medicinales que se pueden sacar de ella para luchar con las enfermedades como el Parkinson, como el Alzheimer, como la epilepsia. La verdad que se está trabajando muy bien, y bueno, nosotros vamos en busca de eso, creemos que el municipio puede asociarse al INTA, que tiene la base de San Pedro, puede hacer las investigaciones con algunas universidades que están aquí mismas en Varadero. O sea, en principio sería bajarlo al plano local con un objetivo de investigación. Sí, el primer paso es la investigación para ver si Varadero se podría llegar a hacer un clúster de cannabis medicinal. Creemos que sí, en muchas ciudades similares se está haciendo, y creemos que eso también en el futuro también puede ser una fuente de ingreso muy interesante para el municipio, para las arcas del municipio, mediante los impuestos o mediante los ingresos que reciban las empresas que realicen. Porque ahí está la cuestión, digamos, el rol del Estado, si algún particular puede hacerlo, hay familias que, bueno, que también la ley regula el tema del autocultivo. Sí. ¿Cómo se implementarían también esas otras variantes? Sí, la ley está regulada al autocultivo, pero la realidad es que los productos medicinales para la gente que no realiza el autocultivo a veces son difíciles de conseguir. Al ser todavía algo que viene mucho del mercado ilegal, recién se está empezando estos procesos de investigación, a veces los propios aceites de cannabis que tanto bien le hacen a la gente no son iguales. Tengo casos conocidos que compran en determinados lugares y les funciona muy bien para su enfermedad. En algún momento se termina eso, buscan otro y no es lo mismo, por más que se venda igual. Bueno, la cuestión es que el Estado regule la investigación y la fabricación de los productos relacionados con el cannabis para el uso medicinal. Sí, y para tener la seguridad justamente de cómo está elaborado ese aceite. Exactamente, y tiene que hacerse con todas las reglamentaciones específicas porque no deja de ser un medicamento. ¿Y consideren que puede ser viable acá en Valadero teniendo en cuenta estas referencias que hiciste? Sobre todo también por la relación de Valadero con el INTA. Sí, creemos que es muy viable. Bueno, el gobierno de San Pedro, acá vecino, con el INTA ya se han presentado ante el gobierno nacional con esta propuesta también de generar un clúster de cannabis medicinal y creemos que es muy probable trabajar junto al INTA, trabajar contra alguna otra ciudad vecina o que el propio municipio sea el encargado de la investigación y de promulgar el cannabis medicinal. El primer paso es ese, digamos, tratarlo dentro del Consejo El Liberante, acordar con el Ejecutivo, obviamente con el bloque oficialista. Sí. ¿Lo vienen charlando esto o es algo que se está por presentar y todavía no avanzaron en lo que tiene que ver con el diálogo para que esto pueda salir? Nosotros hicimos una presentación del proyecto el año pasado, quedó ahí en la nada, por así decirlo. Ahora vamos a volver a presentarlo también con otras nuevas investigaciones que también vamos haciendo y que el propio recorrido del tiempo y de las investigaciones de cada ciudad, eso se va también poniendo más interesante. Vamos a volver a presentarlo y eso lo que hace es autorizar, el Consejo autorizar al Departamento Ejecutivo para que inicie las tratativas para la investigación sobre el cannabis medicinal. Una vez que el municipio, si es que el Departamento Ejecutivo quiere, obviamente está interesado... Sí, es como que del Consejo le dan el aval para que se pueda avanzar en sentido. Bueno, ahí ya el Ejecutivo quiere y se puede investigar. El segundo paso sería empezar a ver los lugares donde se podría hacer el cultivo, para qué se podría hacer, bueno, todo el control del Estado. También dentro del proyecto creamos un consejo de cannabis medicinal para que en ese consejo esté no solamente la parte ejecutiva, sino también los bloques opositores al oficialismo y hay muchas organizaciones sin fines de lucro que están hace mucho tiempo trabajando a favor del cannabis medicinal y creemos que también pueden ser de gran ayuda para el municipio. Claro. Bueno, más allá de este tema puntual que recién comienza y sin duda, bueno, tendrá su debate respectivo, a ver si finalmente se puede implementar el cultivo del cannabis en Varadero para uso medicinal, hay otros temas que también hacen a la actualidad varaderense. Uno de ellos está relacionado con el famoso artículo 22 que regula las habilitaciones comerciales, todo lo que tiene que ver con el sector comercial de Varadero, que nuevamente vuelve a estar en debate. Sí. ¿Cómo lo vienen tratando en el consejo? Bueno, es un proyecto que ingresó en la sesión anterior el concejal Basterrica del Frente de Todos. El proyecto era muy simple que decía eliminar el artículo 22 en la ordenanza general que regula el comercio de Varadero. Sí, que es el artículo donde se establece el tema de la antigüedad, de la cantidad de... Ah, es el artículo lo que dice es que para tener un comercio o iniciar un comercio o algo relacionado a la producción tenés que tener dos años de antigüedad en Varadero o poder demostrar que has vivido durante dos años en algún momento en Varadero. Claro, ahí el tema es que son dos años previo, de manera continua, al pedido de habilitación del comercio, ¿no? Ahí estaba la cuestión. Sí, sí, sí. Tenés que demostrar dos años que viviste en Varadero continuos. Bueno, eso claramente generó mucho debate. Después se sacó el orden del día y es una orden... Bueno, es una ordenanza de hace diez años que está ese artículo y yo creo que se viene un muy buen debate para la actualidad y para el futuro del comercio y de la producción de Varadero. Pero la idea, ¿cuál es? ¿Eliminarlo? ¿Modificarlo? Bueno, la idea del concejal Basterrica y algunos concejales es directamente eliminar ese artículo en particular de la ordenanza en general. Particularmente, nosotros creemos que hay que hacer algún trabajo más integral sobre la ordenanza en general. Primero, con algún estudio de saturación de mercado para saber qué es lo que le falta a Varadero, qué es lo que le sobra, qué lugares faltan algunos determinados comercios y demás. Y después de ahí empezar a rever la ordenanza en general. claramente que se puede mejorar, seguramente se puede mejorar. No hay que pensar solamente en el Varadero de hoy, sino también son ordenanzas que no se pueden cambiar todos los años, sino que tienen que ser ordenanzas que duren por lo menos 10, 15 años. Porque es un artículo que también surge con la idea de proteger el comercio local. Sí. Pero también genera este debate o la polémica en caso de que tal vez alguien que no nació en Varadero puede venir con una inversión y generar fuentes de trabajo en la localidad, pero bueno, no le habilitan el comercio porque no cumple con ese requisito. Exactamente. Es una ordenanza que se hizo en su momento en el artículo para cuidar el comercio local. Creo que es necesario cuidar el comercio local, pero que también hay que tener una visión un poco más amplia del Estado y también del sector comercial de que se puede abrir y de que puede haber una competencia más libre y más sana para el bien de los comerciantes y para el bien de la ciudadanía. Acá cuando se legisla no se legisla solamente para un sector sino que hay que legislar para el bien del ciudadano en general. El centro de comercio hemos tenido charlas con ellos y ellos están dispuestos a sentarse y a plantear un debate sobre la ordenanza general. Yo creo que de todo me parece que en unos meses vamos a poder tener una ordenanza nueva comercial en Varadero que sea primero que todo cuidando a los varaderenses pero también abriendo un poco el juego y siendo un poco más amplio a lo que está hoy el mercado y el comercio en la actualidad. De hace 10 años a hoy el comercio ha cambiado muchísimo, se está vendiendo mucho online, se compra mucho por internet. Entonces creo que también hay que acomodarse a la actualidad y pensar en el comercio de los próximos 10, 15 años. El centro de comercio está dispuesto a sentarse, a dialogar y a debatir una ordenanza en general más íntegra y creo que se puede dar un buen debate y vamos a sacar mejores conclusiones. Juliano, muchísimas gracias por haber venido. Dos temas en debate que veremos en el transcurso de este año cómo finalizan y cómo se desarrollan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, continuamos con el programa, ya regresamos. Bueno, nos atendieron muy bien toda la gente que nos atendió muy amable. Al principio fui media reacia, había dicho que no me iba a vacunar, pero bueno, después con el paso de los días cambié de opinión. Y acá estoy recién vacunada. Hierros Varadero, venta de materiales para la construcción, hierros, chapas, perfiles, ladrillos, cerámicos, porcelanatos, ferretería industrial, aberturas, caños de agua, gas y PVC. Hierros Varadero, la mejor atención de sus propios dueños. Hierros Varadero, Santos Viga, 1154, teléfono, 482527, 488876. coach, chile, ¡Gracias por ver! Acompañado de la mejor pastelería artesanal, Anchorena 1149 Varadero, Delivery 3329489100, Whatsapp 3329690100, Seguinos en Instagram, Pronto Gelato, Facebook Pronto Gelato Varadero. ¡Gracias por ver el video! Rapi Centro DSB, distribuidora y galletitería Seitu Varadero, Tarragueira 548, todo en un solo lugar. Variedades en helados y postres, además el mejor precio en golosinas, snacks, chocolates. Probá nuestro helado soft de la nueva máquina candy, rico y económico. Seguinos en redes como DSB, distribuidora y galletitería Seitu Varadero. Y ahora también en el mismo local, Rapi Centro. Tu rapi pago de confianza. Podés pagar y retirar efectivo con cualquier tarjeta de crédito. Rapi Centro, heladería y distribuidora Seitu. Tarragueira 548. Tarragueira 548. Tarragueira 548. Garra Bias Tarragueira 548. Carragueira 548. Tasas. Bueno, también lo que tiene que ver con la situación sanitaria de Varadero, nuevamente se reactivaron los operativos de la Policía Ecológica. Estuvo en nuestra ciudad la senadora Agustina Propato y con ella estuvimos dialogando. Una visita realmente importante, en un momento tan importante y tan delicado con la Policía Ecológica, la posibilidad de sanitizar lugares tan concurridos, ¿no? Sí, bueno, en realidad hoy estamos acá a requerimiento del señor Intendente Tito Sanzio, que por supuesto preocupado por la situación que se está viviendo, la verdad que ha requerido ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, al subsecretario Pablo Fernández, la presencia de la Policía Ecológica. Hoy están acá, estamos viendo todos sus equipos, han venido con un equipo importante, sanitización, tienen previsto una jornada intensa de trabajo porque se va a hacer las oficinas municipales, todas las oficinas de las agencias públicas de gobierno, PAMI, ANSES, algunas instituciones también sociales, comedores comunitarios, y se está previendo también una jornada que continúe en la semana, porque bueno, la verdad es que estamos comprometidos con el cuidado de los bonaerenses, en particular acá el Intendente preocupado por la salud de los varaderenses, acá todo el pueblo está haciendo un esfuerzo enorme y acá está la dirigencia también contribuyendo y poniendo su grano de arena. En ese sentido es que estamos, bueno, hoy satisfechos de poder haber traído este recurso para, bueno, para complementar y para sostener y acompañar el trabajo y el gran esfuerzo que están haciendo cada uno de los ejecutivos locales. Bueno, también Fernández, la presencia de ustedes también tiene que ver con la posibilidad de ayer, se realizó algunas charlas a través de Zoom y demás, con la manipulación de alimentos y demás, hoy es muy importante, digo, la capacitación, además de esta presencia en la sanitización. La capacitación y la prevención es esencial, creo que es la base para combatir al virus y los cuidados especialmente, y especialmente el trabajo también con el municipio, la provincia, con salud, para afrontar esta pandemia que la verdad nos tiene a todos muy atónitos, pero preocupados y por sobre todo ocupados, como hace un tiempo que venimos analizando los operativos que se vienen haciendo acá. Hoy la verdad se va a intensificar fuertemente a pedido de la municipalidad. ¿Se van a hacer también barrios? Sí, sí, estamos a disposición de lo que consideren los vecinos, especialmente el Poder Ejecutivo local, para acompañar la gestión y también ocuparnos en lo referido, como vos decíamos recién, en la prevención de esta problemática que nos tiene muy acongojados a todos. La situación del coronavirus en nuestra ciudad empezó a preocupar también en estos últimos días porque se confirmaron varios casos en pacientes pediátricos. Es por eso que estuvimos dialogando con la doctora Marisa Espalina. Sí, la realidad es que estas últimas semanas empezó a haber más cantidad de chicos con patología por COVID. Los que antes se internaban por ahí por un cuadro de neumonía o de gastroenteritis y uno lo trataba como cualquier enfermedad normal, propia de la época o por otras bacterias y virus, ahora terminan siendo COVID positivos. Al principio los nenes estos se asumieron como un cuadro bacteriano común, se lo trató como tal y también se los hisopa porque todo nene que se interna hoy, aunque sea por una infección binaria o cualquier otra causa, se hisopa. Y terminaron siendo positivos. Gracias a Dios, estables y sin ninguna gravedad hasta el momento. Recordemos que, bueno, a ver, es común o fue común hasta hace un par de meses atrás que solamente había personas mayores o demás. No es común el ingreso de niños, teniendo en cuenta lo que se habló de un principio que fue mutando muchísimo. Primero quedaba la superficie, no quedaba, que sí, que no, que los niños no se contagiaban, no contagiaban tampoco. ¿Cómo es esta cuestión? Para que nos cuentes bien. Sí, ahora en realidad se está viendo, estamos viviendo en este momento la segunda ola, que lo venimos viendo por atrás de otros lugares como Italia, Londres, España, que ellos ya nos venían avisando que esto podía ocurrir con la segunda ola, y estas nuevas cepas que aparecieron tienden a afectar promedio de edad, más o menos entre los 40 años, a las personas, y sí se empiezan a manifestar más en los chicos. A ver, hasta ahora tuvimos chicos con COVID, pero todos asintomáticos o con síntomas muy leves, un resfrío, una tosecita, que lo manejaban en su casa hasta tener el alta. Ahora son niños que ya requieren algún tipo de internación. En el caso de un paciente pediátrico que tuvimos un bebé chiquitito de tres meses, está con un cuadro de neumonía bilateral por COVID, sin requerimientos de oxígeno hasta el momento, estable, y hubo dos nenes, uno de 8 y uno de 13 años, con una arritmia cardíaca, aparte del cuadro febril por COVID. Por suerte, es todo compensado. Con respecto a lo que estamos hablando, también se habló en un momento de que las vacunas estaban destinadas a ciertas edades, no estaban habilitadas para otras, después se fue modificando esto de la vacunación. ¿Qué pasará con esto también de la vacunación para niños, no? Lo ideal sería que la vacuna, como todo, así como se fue habilitando, para que las mamás que amamantan se puedan vacunar, que al principio no se podían, embarazadas que se puedan vacunar, que al principio no se podían, es como que se va habilitando ciertas vacunas a medida que se va investigando. La idea es que a los chicos en algún momento también se pueda lograr habilitar la vacuna. Yo creo que a la larga va a llegar esto. No muy, en un tiempo muy lejano, vamos a poder colocarle a los nenes también la vacuna. Los cuidados siguen siendo los mismos, digo, lo que nombrabas recién, en el lado de manos, en el Corenjel, licenciamiento social. También hay una cuestión de que la gente, o todos, preguntamos qué va a pasar con el tema de las escuelas y demás. Me imagino que esa consulta te ha llegado. Para no entrar en un terreno más que nada político, así o no, escuela, ¿qué es lo que te preguntan los padres? ¿Es recomendable, no es recomendable? Teniendo en cuenta, digo, esta segunda ola que también ha afectado a niños. Bien, sí, en realidad la consulta esa de los padres es la última, estas últimas semanas fue la más común. Después de que arrancaron las clases, la más común. Está el papá que tiene el nene con una patología de base, como asma, alguna cardiopatía o algo, que ya el primer día viene y te dice, mirá, no lo voy a mandar porque no quiero agarrar riesgo y está perfecto, es una decisión personal de cada uno, está perfecto. Y después está el que el nene no tiene ninguna patología de base, pero le da miedo mandarlo, o por el abuelo, o por el tío que tiene alguna patología, o el que no tiene nada y tampoco lo quiere mandar. Entonces, siempre, en realidad, trata de charlarse con el papá, viendo el caso, cada caso particular. Nosotros nos regimos los pediatras por la Sociedad Argentina de Pediatría, UNICEF, que es donde leemos todos los papers que nos llegan a diario, y ellos siguen recomendando, porque hasta ahora, por lo menos acá, en esta zona de Varadero, no me quiero referir ni a Lamba ni a Gabital porque es totalmente diferente, no hubo mayor aumento de contagios en las escuelas. Fundamental, las maestras que se sigan cuidando. En el caso de mis niños, cuando van a la escuela de jardín, yo veo que las maestras tienen barbijo, la máscara, les toman la temperatura, les ponen alcohol. Es fundamental desde la casa inculcarlo a eso, continuar a los chicos diciéndoselo, y en las escuelas que tomen estas medidas. El aumento de los casos de COVID positivo en nuestra ciudad, además de generar lamentablemente el fallecimiento de más pacientes, otra de las consecuencias que trae Aparejada es la ocupación de camas. Sobre esta situación sanitaria, hablamos con el director del hospital. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos transitando la segunda ola, que es a nivel general, nacional, y lo vemos acá como repercutido en el hospital, con el aumento de la cantidad de consultas y el nivel de ocupación de camas que tenemos. Actualmente estamos con un nivel de ocupación de camas en el sector COVID y respiratorio en casi un 90%, en ese sentido. Y bueno, el aumento de las consultas en la guardia también. Tenemos un aumento de la consulta en general de todas las patologías respiratorias, con el consiguiente aumento de los hisopados y los positivos que están dando también, ¿no? ¿Se armó un sector especial, una carpa, si se ha dividido en dos, especial, digo, con referente a lo que es el COVID? Exacto, se arma una carpa que es un gazebo grande, un gazebo gigante, que es como para dar, digamos, albergue a la, albergue en un sentido, es decir, ¿no? Ante la inclemencia del tiempo, que teniendo en cuenta que se viene en la época invernal, ¿no? Para tener preparado un lugar donde va a estar dividido en dos, un sector que va a ser COVID positivo, en la sala de espera de la guardia sería todo esto, ¿no? Y el otro sector, los sospechosos o respiratorios. Doctor, desde su área y teniendo en cuenta, digo, su título, ¿usted ha podido hablar con el intendente para, tal vez, de alguna manera, pedirle, si sea necesario, que se vuelva a armar el hospital sanitario o campaña móvil? Sí, sí, estamos constantemente en comunicación, a través mío y a través de su secretario de salud, que estamos siempre teniendo en cuenta la ampliación de la capacidad de cama. Y sí, tenemos en cuenta eso. Todavía no está planificado armarlo, pero lo tenemos en la mira. Lo tenemos en la mira en el caso de que la situación... Te pregunto teniendo en cuenta lo que usted recién decía, alguna ocupación de camas del 90% en el área COVID. En el área COVID. Dentro del hospital nosotros tenemos el área que es no COVID, que esa área también podemos desafectarla para el resto de las patologías, dentro de lo que se puede y afectarla para el área COVID. ¿Otras afecciones que no tienen que ver con el COVID han crecido también en este último tiempo, debido a la recirculación de personas, tanto que es identología y demás? Sí, sí, correcto. Hay mayor demanda de consultas de otras patologías, como presión y hipertensión, la parte cardíaca, las enfermedades psiquiátricas, accidentología, coronariopatía, se ha aumentado también un poquito. Le pregunto también respecto a lo que es pediátrico. Hemos sabido en los últimos días que ha habido pacientes positivos COVID en el sector de pediatría. ¿Cómo se está manejando eso y cómo estamos al día de hoy? Sí, y pediatría actualmente está con tres pacientitos de COVID positivo que están en control, que están en buen estado general. Y se manejan, ellos tienen su sector y separan las camas por las patologías, ¿no? Las van aislando. También le pregunto sobre cómo está hoy también el concejal Cárdenas, que fue, bueno, se conoció su positivo de COVID y luego de eso su posterior internación. Sí, él se encuentra, digamos, globalmente en buen estado general. Está actualmente sin requerimiento de oxígeno. Estamos evaluando la evolución, sobre todo en la parte pulmonar, para evaluar el seguimiento de la patología, ¿no? Más allá de que todo está concentrado en la cuestión sanitaria, van avanzando otros proyectos e iniciativas, sobre todo desde el área de obras públicas, y es por eso que estuvimos hablando con el secretario Gabriel Sprenger. Bueno, aparte de todo lo que se está preparando y se va a administrar en todo lo que es infraestructura edilicia de los colegios, y todo eso va a pasar por el control municipal y se está elaborando en gran medida con una parte del equipo técnico de la DPIE, que con la arquitecta, particularmente con la arquitecta Silvia del Fabro, se está elaborando en conjunto documentación técnica, que tiene que ver con, y se han sacado a licitar algunas obras y otras se están adjudicando, que tiene que ver con infraestructura edilicia de las escuelas. Después de todo lo que son proyectos que se han preparado acá en la dirección de obras de la Secretaría, el equipo técnico ha preparado, te cuento, la pavimentación del acceso al SIN a 4 kilómetros, eso es una obra que se está licitando en este momento, el día 29, me parece que es la apertura de sobre, a las 10 de la mañana. Se está preparando en este momento segunda mano de calle Roca, se ha preparado y se está sacando a licitar cordón, cuneta y carpeta asfáltica, 12 cuadras, 11 cuadras en el barrio Fonavi. Hay otro proyecto que son cordón, cuneta, solamente cordón, cuneta en el barrio Bonini. Lo mismo que el bacheo profundo en el camino de abajo de Alcina, que conecta Varadero con Alcina, eso fue ya licitado y estamos a la espera de que esa obra arranque. En realidad, vuelvo a decirte, no depende de nosotros, no corre con los tiempos nuestros. Por ejemplo, ahora se aprobaron dos proyectos que ya salen a licitar, acabo de firmar el segundo expediente, para la salida a licitación sale Cloacas del barrio La Igualdad, 11 de septiembre y sindicatos, ese ya está en licitación y sale hoy a licitarse. Por lo menos ya va a pasar el expediente para conseguir fecha de turno de licitación. La cloaca del barrio Espinillo, Espinillo, Don Pedro y Tobares. Habrán visto que sí, que empezamos a trabajar. Lo de calle Moreno no es un bacheo, se cambian directamente las losas, no alcanza con hacer un bacheo. Cuando es hormigón, vos tenés que cortar, levantar y volver a hacer la losa completa. Bacheo es un paño completo. Levantás el paño. Ahora nos queda San Martín, el otro lado también vamos... O sea, estamos atacando los más importantes, los más grandes, los que son más significativos. Eso no quita que después volvamos a algunos lugares, a hacer las manos contrarias, si se amerita hacerlo. Pero esos arreglos en pavimentos, son arreglos en pavimentos de hormigón, que son más que un bacheo, porque ahí implica el bacheo, es el que hacemos con carpeta asfáltica, que es el corte en la carpeta asfáltica, y se realiza el bacheo, se sanea el suelo debajo de la carpeta, y se rehace la carpeta en el lugar. En este caso, no, las losas se levantan completas, se busca terreno firme, se hace el saneo hasta encontrar terreno firme, y se cambia completa la losa, por eso es un trabajo mucho más caro y mucho más grande. Ya tenemos comprado escoria de alto horno para empezar a tirar sobre la tosca, de manera de lograr... A ver, estábamos detrás del fresado de ruta, que ahora nos han liberado 500 toneladas. Nos han liberado el viernes, firmó un acta, nos liberaron 500... No es mucho, no es mucho, pero es para bacheo. El tema es que las calles de RAP, con lo único que le arreglas bien es con RAP. Bueno, nos atendieron muy bien, toda la gente que nos atendió, muy amable. Al principio, fui media reacia, había dicho que no me iba a vacunar, pero bueno, después con el paso de los días, cambié de opinión. Y acá estoy recién vacunada. Hierros Varadero, venta de materiales para la construcción, hierros, chapas, perfiles, ladrillos, cerámicos, porcelanatos, ferretería industrial, aberturas, caños de agua, gas y PVC. Hierros Varadero, la mejor atención de sus propios dueños. Hierros Varadero, Santos Viga, 1154, teléfono, 482527, 488876. Sell, songe%, 237, 25, 26, 25, ¡Gracias por ver! La mejor pastelería artesanal, Anchorena 1149 Varadero, Delivery 3329489100, Whatsapp 3329690100, Seguinos en Instagram, Pronto Gelato, Facebook Pronto Gelato Varadero. ¡Gracias por ver el video! 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 en un operativo también y para llevar adelante a partir de ahora, ya de la semana que viene, no solo lo que tiene que ver con la desinfección, sino también se va a hacer un cronograma de capacitación que se va a poner a disposición de todas las instituciones para todo el personal para poder reforzar todas las medidas de cuidado diario. ¿Y detectaron más casos en los hogares, digamos, en este último tiempo? No hubo brotes, no hubo otros casos de residentes, sí hubo varias situaciones y se vienen dando situaciones de personas que trabajan, de empleados que trabajan en distintas instituciones, que han tenido que estar aislados ya sea por contacto estrecho o sí que se han contagiado y que han dado positivo. Que es el personal que ingresa y sale de los lugares, ¿no? Que es el personal que ingresa, que sale y que tiene su vida cotidiana también, ¿no es cierto? Sí se han dado esas situaciones, pero justamente pudiendo detectar a tiempo con los síntomas, ¿no es cierto? Cuando las personas detectan síntomas, la institución realizando el aislamiento correspondiente, no se ha producido contagio que haya llegado al interior de las instituciones. Sí, que en otros meses se han bloqueado directamente, se utilizaba, digamos, esa herramienta para evitar que siga proliferando enfermedad. Para realizar un corte, exactamente, para realizar un corte. Es muy importante el cuidado también de todas las personas que trabajan en las instituciones, ya sé que las instituciones obviamente cuiden a su personal y que el personal también tenga la responsabilidad individual como debemos tener cada uno de los ciudadanos en este momento que nos toca atravesar, sí. Pero bueno, ponemos el énfasis en las instituciones para poder justamente disminuir y minimizar el contagio, avisar si tenemos síntomas, si tenemos algo que nos está llamando la atención. Siempre es preferible, obviamente, informar a tiempo y realizar un aislamiento a tiempo. Están a disposiciones las líneas, las líneas COVID, que están obviamente reforzadas también, para que puedan realizar cualquier consulta que la persona desee y sacarse todas las dudas. Bueno, más allá de estas tareas puntuales, centralizadas justamente en el cuidado de la salud, en el marco de este contexto de pandemia, ¿cómo siguen trabajando en el área? ¿Con qué otros proyectos? ¿Cómo continúa también la diaria que tienen ustedes en el área? La diaria, nosotros intentamos y procuramos, como lo ha hecho el intendente en todo el municipio, de poner todo a disposición para que las personas no necesiten circular. Nosotros justamente atendemos la población más vulnerable, así que tienen a disposición los teléfonos, WhatsApp, mail, para intentar no concurrir. La Junta es lo que tiene que ver con las evaluaciones para la certificación de discapacidad, se realiza todo de manera virtual, así también tenemos la indicación de la Agencia Nacional de Discapacidad y hay muchísimos trámites que hoy ya son virtuales. Estamos obviamente en Santa María de Oro, tenemos el celular que es 1541-0980, las renovaciones para las personas que se le vencieron el certificado de discapacidad 2019-2020 y que vencen en el 2021, tienen una prórroga. Esa prórroga la podemos hacer por dos años, con lo cual no necesitan ni ir al médico para volver a realizar toda la gestión nuevamente, ni realizar la Junta Evaluadora, para justamente disminuir lo que tiene que ver con el tránsito, la concurrencia a los médicos y a las consultas. Así que bueno, eso es muy importante que lo tengan presente, pueden consultar en la página del municipio, que está paso por paso cómo se realiza y si no, se acercan o nos mandan un WhatsApp martes o miércoles de 15 a 17. No es necesario que, si es necesario que se lo hagamos nosotros, no es necesario que concurra la persona, puede ir un familiar o puede ir un amigo, eso bueno, lo vamos viendo y estamos trabajando también con el Ministerio, con programas que vamos a bajar de capacitación para reforzar la capacitación en todas las personas que han realizado ya el curso de cuidadores domiciliario, por ejemplo. Y en el caso de los adultos mayores, hablas de muchos trámites a través de la virtualidad, de internet, de distintos dispositivos, ¿pudieron adaptarse rápidamente? Sí, con apoyo, con apoyo de la familia, mucho los nietos también, porque también tenemos un espacio nosotros en la oficina, cuando van a realizar, por ejemplo, una gestión, cuando van, es como que aprovechamos a hacer todo y, bueno, poder acompañarlos y poder enseñarles. Y hay mucho acompañamiento también por parte de los vecinos. O sea, todos tenemos en la cuadra, todos tenemos en la manzana una persona y le estamos prestando un poquito más de atención que tal vez que lo que hacíamos antes de esta pandemia. Sí, es importante esto que marcas, ¿no?, de ser solidario. En este caso es vital que también los adultos mayores salgan menos, sobre todo en esta época que estamos atravesando. Sí, han tenido los apoyos, la familia, los amigos, los vecinos han tenido y tienen y van a seguir teniendo en los adultos mayores de Varadero un rol fundamental. Y también los grupos, ¿no es cierto?, grupo, por ejemplo, del taller de la memoria, distintos grupos de distintos talleres, de la usada, del centro de cultura, de los distintos lugares también, que son también un centro de referencia, un espacio de pertenencia también de las personas y que también es un apoyo muy, muy importante para poder ir sobrellevando esta situación. Sabina, muchísimas gracias. A ustedes. Muy bien, damos continuidad, ya regresamos. ¡Gracias! 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 Final para esta nueva edición, agradecer una vez más a Carolina Uffelman, que nos estuvo acompañando con su cuadro a lo largo de todo este programa. Por supuesto, agradecer a todos quienes nos siguen a través de la pantalla del canal local y también de las redes sociales de TH Producciones. Solo resta reencontrarnos la próxima semana. Que tengan buenas noches. ¡Gracias!